Con el subteniente John Pazmiño, jefe del Cuerpo de Bomberos de Píllaro, ¿cuál ha sido la actividad que han realizado ustedes durante este año 2011? No, nos enfocamos mucho en la prevención de incendios, en la parte de, lógicamente, nuestras competencias, que es el manejo de emergencias, pero básicamente en estos últimos meses, en las adquisiciones de todo lo que es de equipos, los vehículos que necesita la institución para brindar un mejor servicio. El aporte de la ciudadanía en lo que tiene que ver al pago del impuesto de 1.5 por mil, ¿cómo ha estado en este año? No, muy buena, la cocción ha sido muy buena, el trabajo que venimos realizando, ha hecho que la gente vaya tomando un poco más de conciencia y se ha socializado totalmente, han acudido a un gran número para nosotros, claro que todavía falta una buena cantidad de personas que se acerquen, hacemos el llamado para que por favor vengan y salen con esos pagos, gracias a eso nosotros podemos incorporar los servicios, obteniendo equipos buenos, vehículos nuevos, más que todo la eficiencia en todo lo que es con personal operativo y administrativo. En lo que tiene que ver a las personas que no han cumplido con el pago de este impuesto, ¿tienen algún tipo de sanción? No, hasta este año no, en el próximo año que viene 2012 ya comenzaremos las coactivas a partir del mes de junio, entonces nos bien hacemos un llamado a toda la gente que nos está mirando que quise hacer que intercene, que no son muy altos valores, es el 0.15 por mil básicamente de lo que está catastrado, pues con el municipio básicamente. Subteniente, en lo que tiene que ver a las campañas de prevención, ¿han dado resultado? ¿Cómo evalúan ustedes? ¿La gente está asimilando los conocimientos que imparten? Sí, sí, muchísimo, se evalúa con el tipo de emergencias que hemos tenido, en lo que va del año hemos tenido dos incendios nada más, gracias a Dios, y eso las prevenciones han ayudado para que la gente vaya cambiando las acciones eléctricas, de gas, y todo lo que hubiera que ver en casa, y en los últimos días también hicimos con todas las escuelas, hicimos lo que es la prevención de camaretas explosivas, y el peligro que representen, hicimos unos 100 mil actos en el estadio, más o menos con unos 2 mil alumnos de acá del centro de Cucuilla. ¿Queda el compromiso de seguir trabajando en el año que viene en este tipo de actividades? Obligadamente, el objetivo es ese, estamos trabajando con el municipio, vamos a tener la posibilidad de que nos ayuden con un terreno grande, donde vamos ya a focalizarnos en el nuevo edificio, básicamente, en el patio de la organización. ¿Dónde estaría este nuevo edificio? Sí, estamos viendo las oficinas, y una de ellas está por al lado del estadio de aquí. Subteniente, finalmente, el mensaje del cuerpo de bomberos representado en su persona en estas fechas de Navidad y de Año Nuevo. A toda la gente, especialmente lo mejor, que pasen con los seres más queridos, con su familia, que pasen con una prevención, básicamente, de incendios, que las instalaciones eléctricas lo hagan bien, en especial de los pujitos de Mandra, estos bombillitos que deben de ser bien protegidos. Estos son los que causan muchos flagelos, y es necesario que pidemos esta instalación. Y que la gente pizareña, pues, lo disfrute y como lo sabemos hacer sanamente. Muchísimas gracias.